¿Quién es Champeón Blink? Buenas noches Buenas noches Bueno, pues Aquí les vengo a cantar unas canciones Y la primera es Pony Y la primera es Pony 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción es de una banda de Usme ellos esa banda fue llamada Genesis de Colombia y esa canción es de un cover de Kyle Stevens y aquí se la vengo a cantar, se llama Como Decirte Decirte que yo te amo pero no encuentro las palabras Hace unas dudas Hace unas dudas yo siempre sueño contigo siempre sueño contigo pero no encuentro las palabras como Decirte como Decirte que siempre estás en mi mente que siempre estás tan presente pero no encuentro las palabras para que no encuentro las palabras Yo una cosa estoy sin morir y es que no tengo palabras para decirte decirte que yo te amo decirte que yo te amo decirte cuando te amo que yo te amo pero no encuentro las palabras como Decirte que yo te amo como Decirte como Decirte que yo te amo que siempre estás en mi mente que siempre estás tan presente pero no encuentro las palabras y en mis caminos yo siempre camino contigo siempre camino contigo pero no encuentro las palabras y 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